Voy a pedir el aplauso de ustedes para la señora Lucha Villa, que aquí está con nosotros esta noche. Mis amigas, mis amigos, como siempre es un gusto y un privilegio estar con ustedes. Aparentemente el mundo del espectáculo es un lugar ideal, pero eso no es cierto. Como en cualquier grupo humano, y tal vez más por los egos de los artistas, se presentan todo tipo de situaciones, relaciones, pasiones. Bueno, Raúl Velasco, ustedes, muchos de ustedes lo han de recordar, durante 30 años, imagínense, 30 años, no solo era el conductor del programa más visto en México, en muchos países, porque inclusive llegaba a Estados Unidos, a Latinoamérica y a Europa. Era, ¿qué le puedo decir? Era el número uno definitivamente, con una audiencia de más de 350 millones de seres humanos, durante 7 horas cada domingo, durante 30 años. O sea, realmente una locura. Bueno, pues él no solamente era el conductor de siempre en domingo, sino que su influencia llegaba a otras televisoras, a muchísimas radiodifusoras, a la prensa en general, hasta a las disqueras. Durante tres décadas, él decidió qué artista triunfaba y quién no. Incluso quienes ya eran estrellas, y no solamente mexicanas, sino estrellas internacionales, tenían que humillarse ante él, o simplemente los bloqueaba y hasta ahí se terminaba su carrera. Y eso sucedió precisamente con la grandota de Camargo, con Lucha Villa. Ellos eran muy amigos, Lucha Villa y Raúl Velasco, pero de repente algo sucedió, que Raúl Velasco la vetó, no solamente de su programa, sino de Televisa y de muchos lugares más. A partir de ahí, la carrera de Lucha Villa se vino abajo, luego su problema de salud, y finalmente Lucha Villa prácticamente desapareció del escenario. En fin, vamos a conocer en el siguiente video, los detalles y qué fue lo que realmente sucedió. ¿Qué fue de la historia real de la pelea entre Lucha Villa y Raúl Velasco, que acabó con la carrera de ella? Durante tres décadas, Raúl Velasco fue uno de los personajes más influyentes en Televisa, y era algo conocido que él decidía quién lograba tener éxito en México y Latinoamérica, o quién jamás brillaría en el espectáculo, así como a quién se le abrían las puertas o se le cerraban, tal como lo hizo con Lucha Villa. Pues a pesar del gran éxito de la cantante, el presentador de televisión decidió frenar su carrera, debido a una pelea que tuvieron. En su momento, Lucha Villa se convirtió en una de las artistas más importantes, inclusive había radiodifusoras y televisoras de diferentes países que se peleaban por tenerla en sus programas. Recordemos que la grandota de Camargo saltó a la fama a comienzos de los años 60, cuando lanzó su primer tema llamado La Media Vuelta, mismo que José Alfredo Jiménez se preocupó por impulsar. Desde entonces, la fama de Lucha Villa ascendió, al punto en que llegó a convertirse en una cantante de talla internacional, debido a su incursión en películas y los múltiples discos que lanzó. Sus conciertos se caracterizaban por la gran cantidad de personas que asistían, y sus discos eran los más vendidos. A raíz de ello, se le denominó La Reina de los Palenques, por ser de las primeras celebridades en presentarse en estos recintos. Debido a su éxito, se convirtió en una de las invitadas preferidas de Siempre en Domingo, uno de los programas televisivos más influyentes que estuvo al aire desde el año 1969 hasta 1998, el cual era conducido por Raúl Velasco, uno de los conductores favoritos de Televisa. Pues lograba reunir el más alto rating que la televisora nunca había tenido, con niveles de audiencias superiores a los 350 millones de espectadores en México, América y Europa. Lucha Villa estuvo en Siempre en Domingo en varias ocasiones, pues además de ser una de las artistas más queridas por el público y nunca recibir una mala crítica, se volvió gran amiga de Raúl Velasco. La amistad entre la intérprete y el conductor era evidente en cada ocasión que ella era invitada a Siempre en Domingo, pero todo terminó con una fuerte pelea que los dividió y además le quitó oportunidades a Lucha Villa. Todo sucedió debido a que Lucha gastaba mucho dinero en arreglarse para presentarse en Siempre en Domingo, ya que ella tenía que cubrir completamente los gastos de su peinado, vestuario y maquillaje. Sin embargo, las ganancias que obtenía por presentarse en ese programa eran escasas. Es por eso que la intérprete le reclamó a Raúl Velasco que la televisora no se hacía cargo de lo que tenía que hacer ella por lucir bien en televisión. Además, él la invitaba constantemente y tampoco se preocupaba por los gastos que ella tenía que enfrentar por aceptar sus invitaciones. La discusión subió tanto de tono que Raúl le dijo que nunca más la invitaría a Siempre en Domingo, por ende, no podría volver a cantar en el programa más importante de aquella época. La decisión de Velasco fue un fuerte golpe para la reina de los palenques, pues esto significaba que iba a tener muchas puertas cerradas en Televisa. Y es que Raúl Velasco no solo la vetó de su programa, sino que buscó la manera de que fuera excluida de otros proyectos dentro de Televisa, e incluso en algunos que no formaban parte de esa empresa, debido al poder que tenía sobre ellos. Fue de esta manera que el éxito de la intérprete de La Media Vuelta comenzó a bajar rápidamente. Para hacerle frente a este problema, Lucha Villa intentó encontrar otras oportunidades lejos de Televisa, pero ya nunca fue lo mismo, pues su tiempo en la industria del entretenimiento terminó oficialmente en 1997. Luego de la pelea con Raúl Velasco, Lucha Villa se vio afectada anímicamente. Aunado a ello, también tenía encima la preocupación por su apariencia física. Los dos temas la habrían llevado a la depresión. Pocos meses después, la chihuahuense decidió viajar a Monterrey para hacerse la liposucción que frenó su carrera a los 61 años. Esto debido a que el procedimiento quirúrgico salió mal, pues hubo un problema con la anestesia, lo que le ocasionó un paro cardiorespiratorio. Los medios informaron que su cerebro se había quedado sin oxígeno por alrededor de 5 minutos, por lo que entró en coma. Días después logró despertar, pero con distintos daños como problemas para hablar, por lo que a raíz de ese momento ya no pudo volver a los escenarios. Y así fue como un enojo de Raúl Velasco y un mal procedimiento estético privaron al público de su voz y presencia. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velasquez, hasta la próxima.